Un frío terrible, ¿verdad? Insoportable todo esto. Por lo menos no llueve, algo positivo. ¿Viste qué frío que hace? Me llamó mi mamá hoy a las 8 de la mañana y me dijo, hace 2 grados. Pasaron semanas de lluvia, salió el sol, parecía que el otoño daba un respiro, pero no. Llegó el frío y los vecinos de la zona norte salieron abrigados como si fuera pleno invierno. Estoy abrigada con muchas capas de ropa. Tengo como, no sé, 3 capas de ropa abajo. Yo encontré esto de onda, los guantes, pero no era algo pensado para nada. Pero bueno, está lindo, por lo menos no llueve. La lluvia la cambiamos por el frío. Sí. Parece que se adelantó el invierno. Sí, no, no, está lindo. Para caminar. Sí, hace mucho frío, la verdad. ¿Tenés mucha ropa de media estación o tenés ropa de invierno puesta? Tengo mucho vestido y le meto calza o le saco calza según la estación. Pero hay que caminar, hay que salir igual. La vida es sola, así que no nos podemos quejar. ¿Fuiste previsora, buscaste la ropa de invierno antes o hoy a la mañana tuviste que revolver el placar? No, tuve que revolver. Sí, sí, todavía tengo saquitos de otoño, remeras de verano, musculosos, así que no. Tengo que revolver. No, 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 tenía todo preparado. Y claro, sí, empezamos a sacar todo, viste. Tengo que abrir el placar, sí. No, agarré cualquier cosa nomás que me caiga y fuera. A luchar con la naftalina y a rescatar todo de nuevo. Camiseta, algún suéter, campera, bufandita y medias, todo lo que más se pueda. La voy abrigada hasta el cuello. Sí. Y si no, 70 años, 80 años tengo, si no me muero 15 minutos. Y tengo todo el pullover y la campera. Una musculosa, una remera, la bufanda, la campera, todo lo que pude. Tengo una remera abajo, tengo una campera de Argentina y el saquito este nada más. Y aguantar. Y aguantar, sí, tengo el pantalón todo roto, viste, pero bueno, hay que bancar a su lado hasta que salga el sol nada más. Y me puse lo primero que encontré, cuesta arrancar el día, pero bueno. Y yo qué sé, tengo tres camisetas, camisa, pullover, campera, igual pasa el frío. Un día tanto calor y un día lluvia y ahora tanto frío, pero bueno, se meren los mosquitos que si no teníamos peste. La gorra, el bullito y una camiseta abajo. Calzallinto. No, no queda otra. Ya vino para quedarse quizás. Nada, la campera, un pullover, nada más. Me gusta, está lindo para caminar. Lástima a la gente que está en el agua todavía, eso es lo triste. No, no, tengo un placar, tengo poca ropa, hay que donar. Todo lo que uno usa hay que donar, así liberan energía.